Bueno, la verdad es que preguntamos esa pregunta bien concreta el día de ayer y no hay una respuesta tan concreta como lo esperábamos. Sí hay una cantidad de inscriptos hasta ayer al mediodía de 1.290 personas y después se agregaron algunos más. Ellos están previendo que al final de la tarde entre 1.500 y 2.000 personas se arriesgan a decir por algo de 1.600 las personas que se inscribieron. Hablamos de adolescentes que tienen entre 12 y 17 años y por supuesto esperan muchas más. Si uno piensa que se puede llegar a 70.000 personas, faltan un montón. Porque de hecho en esta primera tanda han llegado 40.000 vacunas para poder justamente arribar a esa totalidad de personas. Después va a llegar otra tanda. Pero bueno, lo que dicen desde el Ministerio de Salud es que la inscripción se va a mantener habilitada en la página correspondiente con lo cual quizás también están especulando con la posibilidad de aquellos que no hayan tenido el certificado médico que lo puedan conseguir en las próximas horas y finalmente inscribirse. El llamado entonces, incluso lo hace Héctor Abate, a quien vamos a escuchar ahora, quien pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría, el llamado es a que se vacunen, sobre todo si tienen alguna comorbilidad, porque pueden generar una forma grave. Y así lo decía anoche en el Central. Bueno, en primer lugar yo creo que la estrategia que se va a aplicar va a ser la adecuada y el Ministerio es el que tiene la última palabra porque ellos son los que manejan la cantidad de dosis y la cantidad de personas a vacunar. Sí podemos hablar que en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años que va a ser el nuevo grupo a vacunar con comorbilidades es una grata noticia, sobre todo para llevar tranquilidad a los padres que hace tanto tiempo que lo estaban exigiendo y que también sabemos que si bien en la pandemia los niños no han sido el grupo más afectado, pero sí también hemos aprendido en todo este tiempo que si la mayoría de ellos pueden tener enfermedades subclínicas o enfermedades leves, hay otro gran grupo, no solamente los que tienen comorbilidades, sino también chicos sanos que pueden hacer formas graves. Y en el caso de los niños, la transmisibilidad está relacionada a la gravedad del cuadro clínico, o sea que los chicos que en un primer momento se pensaba que no transmitían el virus, sí se ha visto que pueden transmitirlo y mientras más grave es la enfermedad, mayor cantidad de virus tienen, mayor inóculo y mayor transmisibilidad. Claro. O sea que es muy importante que estos chicos estén protegidos. Bueno, esto pasaba anoche en la edición central de Noticiero 7. Efectivamente, y ahora vamos a poner en pantalla la información más importante que tiene...